Bueno, y estamos de regreso en Como en Casa, el magazín de la familia de las nuevas generaciones y hoy vamos a estar hablando del envejecimiento prematuro, porque si hay algo que cambia demasiado en el cuerpo es la piel, ¿Verdad? Y todo lo que tiene que ver con el envejecimiento prematuro y sobre todo con la piel, pues influye mucho en todo lo que tiene que ver con la autoestima, a veces no sabemos cómo manejar esta situación y se presentan temores de vejez y bueno, hay tantas cosas que tenemos que aprender para proteger nuestra piel, como por ejemplo, ¿Cuáles son esos cambios que se presentan en la piel? ¿Qué debemos hacer o cuáles son los efectos de la piel cuando empiezan a envejecer? ¿Y cuáles son los problemas más comunes de un envejecimiento cutáneo? Son algunos de los interrogantes que tenemos y que vamos a resolver con Nathalie Méndez, ella es doctora de la Universidad Santiago de Cali, nuestra doctora de cabecera y hoy nos va a estar hablando de el envejecimiento. Envejecimiento cutáneo, sí señora, pues buena tarde para ti, Zulma, para los televidentes y efectivamente hablar de envejecimiento cutáneo prematuro es un tema de todos los días, a todos nos inquieta qué pasa con las arruguitas, con las manchas, con la flacidez, bueno y cuando aparecen como antes de lo que uno lo espera, pues mucho mayor. La teoría biológica, yo me apego mucho a la teoría biológica y es que todos empezamos a envejecer desde el momento en que se da la formación embrionaria, ahí empezamos a envejecer, pero a partir de los 20 años es donde se hace significativo el envejecimiento cutáneo, perdemos un 1% de colágeno por año a partir de los 20 años y es ahí donde nos preocupamos porque aparecen las arrugas, las manchas y se empieza a descolgar la piel, les pongo unas comillitas porque es la flacidez cutánea que todos lo vivimos, pero qué pasa ahora, que por los rayos solares, por el tabaco y la mala alimentación, pues ya estamos observando estos cambios mucho antes y si esperamos que los 30 y 40 pues nos cojan con estos cambios, créanme que no, los podemos observar antes de los 20 años. O sea, doctora, ¿cuáles son los cambios normales de la piel? Es correcto, digamos que una secuencia de cambios pueden ser líneas de expresión tenues, algo de pigmentos o las pequitas que aparecen no solo en el rostro, sino en el cuello, en el escote, es normal. ¿A qué edad es normal? Entre los 20 y los 35 años, ya de los 40 en adelante sí se hacen mucho más profundas, más significativa la flacidez, los pigmentos ya son más resistentes a los tratamientos, pero ¿qué es lo que está pasando, Zulma? Que en la adolescencia empieza el tabaco, el abuso de anticoncepción hormonal por parte de las mujeres a edades muy tempranas, la mala alimentación, alimentos procesados que están cargando no solo nuestro cuerpo de sustancias químicas, sino que la piel tiene que sacarlos a través del sistema linfático, entonces sí se hace más notorio el envejecimiento. Doctora, a mí me dijeron, no sé si es un mito, es una verdad, usted nos dice, que las mujeres debemos prepararnos mucho antes de tener un bebé, no solo consumir calcio, sino vitamina E, porque el bebé nos roba, el primer bebé nos roba todo el calcio, una gran mayoría de calcio y todo lo que tiene que ver con el colágeno, ¿eso es verdad? Sí, más que con minerales, el bebecito efectivamente se vuelve un robador de nutrientes, de calcio, de magnesio, de zinc, oligoelementos primarios que son fundamentales, no solo para la piel, sino también para los huesos y las articulaciones, cada hijo, Zulma, en promedio genera un deterioro biológico de 10 años. Ay, ay, ay. Sí, o sea que yo tuve mamita, yo es que tengo dos también, yo siempre me sumo, entonces ya 40 y más los 20 de los hijos serían 60 más o menos, esa es la proporción de nuestros hijos. Con razón, las abuelitas, bueno, de la otra época, no las abuelitas jóvenes, que tenían 10, 15 hijos, se veían tan deterioradas a los 50, ¿verdad? Claro, empezaban un deterioro precoz, pero también había que entender que en estas generaciones el agua la más pura, los alimentos, no tenían tanto preservativo, no había fumigantes, entonces digamos que se conservaban, compensaba un poco, ¿sí? Y además el estar en su casa tranquilita, solo ocupándose, aunque pues el tema de la casa es terrible, pero pues a veces ya la mujer de la actualidad nos toca, ¿cierto? Nos toca trabajar, nos toca casa, nos toca hijos, entonces es una condición diferente, el estrés también es una psicotoxina que envejece de manera prematura. Doctora, ¿el envejecimiento se puede revertir? ¿Hay forma de evitarlo? ¿Pues tan rápido? Que bueno, sí, aquí entra una teoría que además está muy en vigencia y son los antioxidantes de última generación, los antioxidantes disminuyen esa carga de moléculas de radicales libres que precisamente son los que envejecen, o sea, el tabaco no es que envejece, son los radicales libres que genera, la exposición solar también genera exceso de radicales libres y es lo que nos envejece, ahí es donde los antioxidantes son la mejor estrategia anti-edad, no conozco otra, me gusta más que el colágeno. Que el colágeno, o sea que esos son como los enemigos de la piel. Sí, exacto, las moléculas reactivas de oxígeno, los radicales libres son los enemigos, no solo de la piel, sino del corazón, del cerebro, las articulaciones y los antioxidantes son como los héroes, los que entran a sacar esas moléculas de nuestro cuerpo. ¿Dónde encontramos esos antioxidantes? En los frutos rojos, la última tecnología en el mundo plantea todos los frutos rojos, fresa, mora, uva, granada, arándano, todos los frutos rojos y ya hay tecnologías que concentran en un frasco kilos de frutos rojos, o sea, los principios activos de frutos rojos y es lo que usted en una copita se la consume después del desayuno y es como si se estuviera preparando un jugo con dos kilos de frutos rojos. Doctora, ¿hay una forma de pronto de uno medir el grado de envejecimiento prematuro que tiene o no? Sí, a nivel dermatológico sí, uno tiene unos parámetros, las líneas de expresión, los cambios en los pigmentos, la capacidad de tensión superficial de la piel, si se puede medir clínicamente. Existe también medidas, pero estas son más avanzadas y aquí, lastimosamente en Colombia, las tenemos que son los índices de oxidación celular, eso también es importante y nos ayudaría a cambiar nuestro estilo de vida y realmente a cambiar nuestra piel. Bueno, doctora, usted nos está hablando de los frutos rojos, de los productos antioxidantes, ¿hay alguno que usted nos quiera de pronto compartir o referenciar? Claro que sí, mi aliado en todos los procesos de rejuvenecimiento, porque hace más o menos siete años trabajo en este rejuvenecimiento cutáneo, pero biológico, con las mismas células del paciente y mi aliado estratégico es el proxaquín, el proxaquín es un concentrado de uva, de fresa, arándano, ciruela, frambuesa y granada, un concentrado que en una copa usted está obteniendo los requerimientos bases de antioxidantes. Qué rico. Delicioso. ¿Y ese dónde lo encontramos, doctora? Bueno, en el tres siete uno ochenta y ocho cuarenta, ya hemos dicho aquí la línea saludable, ustedes pueden ampliar información acerca del proxaquín y servicios médicos y también en las buenas tiendas y farmacias de la ciudad y del país. El proxaquín está en todas. Los números telefónicos que están apareciendo en pantalla, en esos números ustedes pueden llamar, pues pedir es a domicilio, ¿verdad? Es correcto, también a domicilio, en el tres siete uno ochenta y ocho cuarenta a partir de las ocho de la mañana. Doctora, usted nos está hablando del proxaquín, de todos los productos antioxidantes, pero ¿las cremas también nos ayudan o casi no? Sí, efectivamente. Bueno, una de las más estratégicas, Solma, en tema de envejecimiento es el filtro solar. O sea, debemos ser conscientes del uso del filtro solar siempre que vamos a estar expuestos al sol, directo o indirecto, o sea, en la casa, las personas que dicen, no, es que yo no salgo de mi casa, ¿para qué filtro solar? Debe utilizarlo. Esta radiación artificial y también el día genera las radiaciones constantes, entonces, filtro solar y me encantan todas las cremitas que tengan una forma de serum, o sea, que sean de alta absorción, no sirve ni la crema ni el gel, digamos, en alta dilución, sino un serum. Todo lo que le diga serum son extraordinarios anti-edad y que tengan coenzima, Q10, aminoácidos, antioxidantes asociados, también es extraordinaria estrategia anti-edad. Bueno, Doc, estamos hablando a las mujeres a partir de los 20 años que empiecen a cuidarse. Sí, a tener más conciencia. Hacer más conscientes, pero a veces, lo digo en el caso personal, cuando yo estaba, hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estaba sardinita. Sí, sí, sí. Hace muy poco. Unos tres, cinco años. Yo creo que me excedí en los tónicos astringentes. No, caramba, ahí sí. Entonces, contémosle a las chicas, ¿por qué no exagerar en todo esto que tiene que ver con tratamientos de que antigrasa, que todo esto? Esto es bien importante. El acné es una realidad en la adolescencia y hasta cierta etapa de la adultez joven, hasta los 25 años y efectivamente, jabones astringentes, lociones astringentes, aportan a la piel, digamos, un mecanismo de regulación en la producción sebácea, pero la glándula sebácea es inteligente, ya dices, si me están quitando la grasita que mantiene un equilibrio en la piel, pues yo le produzco más, ya que a veces no se hace mucho. Y generalmente estos astringentes tienen ácido salicílico, ácido glicólico, que genera un efecto queratolítico, o sea, retiran células de las capas superficiales de la piel y pueden generar un envejecimiento prematuro, es una realidad. Es tremendo porque, bueno, yo gracias a Dios no tuve problemas de acné severo ni nada, es más, pues como me excedí en el uso. Quedó muy bien. Tenía mi piel muy linda, muy limpia, pero me generó una resequedad en la piel impresionante. Y este sí que es un efecto colateral, eso se llama cerosis y la cerosis no sólo genera pues la incomodidad de la resequedad, sino también descamación y patologías inflamatorias asociadas. Es una realidad. Entonces, remedios caseros que nos quieran compartir. Me encantan los jugos, los jugos verdes, miren, si ustedes quieren empezar el día con una renovación celular, algo con jugo verde, un jugo verde que puede ser con una tajada de piña, me encanta la piña, si usted no tolera la piña o no le gusta, pues reemplácela por dos manzanas, lo licúa con dos tallos de apio y dos cucharadas de perejil crespo. Es un jugo verde delicioso y también antiedad. ¿Se licúa el perejil? Todo se licúa. El perejil, los dos tallos de apio y las dos manzanas o la tajada de piña. Y si usted quiere hacer jugos rojos, en su casa también, como antioxidantes, una taza de mora, una taza de uva, una taza de fresa, la licúa en agua y se la toma a media mañana. Delicioso también. Todo en agua, ¿verdad? Todo en agua, no lo cierna, consúmase la fibra, que es extraordinaria también para limpiar el colon, que también rejuvenece. Por supuesto. Bueno, doctora, hay personas que están interesadas en consultar. ¿Dónde queda su consultorio y cómo hacen para la cita? Muy bien, entonces para solicitar una cita en el 371-8840, esa es la línea saludable, mi consultorio está ubicado en Nueva Tequendama, en la calle Octava, número 44, raya 109. Ahí con todo el gusto estaremos para atenderla, mi enfermera y yo también, para todos los servicios. Bueno, pues yo pienso que los, a ver, preguntas que nos quieran hacer las personas, a ver si de pronto no quiero dejar a alguien que esté por ahí con ganas de preguntar, pero yo sí quiero preguntarle, doc, ahora hay un comercial que dice que la vejez o bueno, o el proceso de envejecimiento no se nota alrededor de los ojos, sino en la papada. Es correcto. ¿Qué hacemos para esa papada que no se note tanto? Bueno, aquí hay dos situaciones, una es la flacidez cutánea y también la hipotonía del platisma, el músculo que está debajo de la piel, que hace parte de la tensión del cuello, también sufre cambios de hipotonía, entonces es muy estratégico. Me gustan las cremitas antioxidantes de las que hablábamos, hacer masajes circulares ascendentes, le aumentan el tono al platisma y mejora mucho y efectivamente técnicas biológicas como la que te estaba comentando, Zulma, células del propio paciente que mejoran la condición de colágeno y elastina en cuello y escote, también son una verdadera estrategia de rejuvenecimiento. Y este tratamiento es con usted. Es correcto, nutrición facial con las mismas células del paciente. Bueno, pues doctora, muy interesante ese tema de las células nuestras. Es correcto. No nos van a meter nada. No, son los factores de crecimiento, no son ni polímeros, ni botox, nada de estas cosas, sino que son las propias células del paciente. Qué bueno. Doctora, como siempre, muchísimas gracias. Muy linda, Zulmano, gracias por la invitación y a ustedes televidentes, pues muy amable también por estar atentos con todos estos mensajes. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, quiero invitarlos a mi conferencia el siete de mayo de tres a cinco de la tarde en la biblioteca departamental, cuando nuestros gestos nos delatan. Una conferencia de comunicación no verbal donde vamos a aprender de una forma asertiva cómo comunicarnos con los demás sin decir una sola palabra. Llamen al tres cero cuatro cuatro cuarenta y dos setenta y nueve veintiséis y separe su cupo. A todos ustedes les deseo un resto de día muy agradable, que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Chao. Qué bien, súper interesante. Gracias. 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 Gracias.